Bueno, él sigue bien mejorando, gracias a Dios. Yo preguntaba por él todos los días, lloraba. Yo me ponía hasta a llorar cuando lloraba, porque en verdad uno quiere salir. Yo veía tantos casos que entraban ahí por electricidad. Y esos eran los casos ahí cada rato, cada minuto entraba algo. Ahí, pa, cuando yo veo, pa, él está perdiendo la conciencia y todo, pero gracias a Dios la tiene, está mejor, está recuperado. Pero, aunque se siente inquieto, porque hasta inquieto él siempre ha sido. Y si se siente inquieto, está en una camilla. Se hubiese desangrado varias veces, pero gracias a Dios está mejor.